Hoy la Facultad de Bioquímica y Farmacia está tomada, se decidió una asamblea estudiantil el día de ayer, exigiendo respuesta al conflicto existente con respecto al paro docente que aún no ha llegado a una solución. La toma implica cerrar la Facultad de Medicina y la Facultad de Bioquímica, lamentablemente por una cuestión de despacho físico tenemos que hacer la de medicina, no se le permite el ingreso ni a los docentes ni a los no docentes de la facultad, queremos que el paro sea total. No estamos ni en contra ni a favor del docente, es una medida que se está dando pidiendo soluciones. En una asamblea realizada hace un mes y medio se emocionó y se aprobó por mayoría el apoyo estudiantil incondicional hacia el docente. Visto que el tiempo avanzaba, el conflicto aún no era solucionado, en distintas asambleas, en la penúltima que fue realizada hace 20 días, se decidió quitar el apoyo y seguir en una marcha estudiantil propia. A partir del día de ayer, llegado el receso, como no hubo más diálogo en la mesa de negociación y aún no está siendo solucionado el conflicto, lo que se hizo fue decidir una toma de la facultad impidiendo el ingreso de los docentes, los no docentes, de tal manera que el paro sea completo y la idea es que las demás facultades se sumen de tal manera que las 13 facultades de la UNT sean paralizadas totalmente para que el pedido que tienen los docentes hacia el gobierno nacional tenga mayor fortaleza. Bueno, yo le propongo que hagamos el paro total de actividades hasta el día 8. ¡Bien! ¡Bien! ¡Esclaramos asambleas a nivel local reclamando lo que es la asamblea, reclamando todo lo que tengamos que clamar en el sectoral! Pero la evaluación la hacemos después del 8. O sea, que ya la verdad, Pablo, siempre terminando, que suena muy odiosa muchas veces, a mucha gente, padres y estudiantes, ya no va a sonar así, porque vamos a ir llevando el paro de semana en semana. Por la moción número 2, de continuar con las medidas de paro por tiempo y de programar.